Cali Expo Show 2016 con Kika Rocha, experta en moda. Cuéntanos apreciaciones de esta gran apertura del desfile de Silvia Cherasi. Fue una pasarela mágica, llena de realismo mágico, para qué decir otra cosa. Además cargada con una nostalgia, con una poesía muy bella, Silvia ha logrado una maestría en su arte impresionante y solo una persona como ella puede también rendir un homenaje tan especial al maestro de maestros que es Gabriel García Márquez. Me encantaron los detalles de las telas, la fluidez, su propuesta tan femenina, pero al mismo tiempo me pareció brillante ese último liki-liki con el que cerró la pasarela. Eso fue una maravilla, el corte de la chaqueta impecable, los pantalones y detrás está de nuevo los vuelos y lo que hace que se le imprima toda esa parte femenina y etérea a esa propuesta tan linda. Estuvo muy lindo, me encantaron los accesorios de pieza a cabeza, fue una colección planeada y soñada, yo creo que requiere muchísimo tiempo hacerlo y yo creo que Silvia está pasando por su momento cumbre y se refleja en eso. Además parece, como dirían en Estados Unidos, effortless, sin esfuerzo y detrás de todo eso hay una planeación, hay una puesta en escena increíble, llena de talento y con todo ese apoyo y cariño que ella se merece. Entonces fue un homenaje muy lindo, además en un lugar espectacular que también conserva esa magia y al mismo tiempo la nostalgia que estamos hablando. No una nostalgia en el sentido triste, sino que te llega al corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.